Mi barro es una flor que brota entre las piedras Crece aunque a veces el sol se olvide de sus penas Personas que resisten la historia sin piedad Mientras con sueños van buscando la razón de caminar Mi barro es el país que desafió la espera De un falso oasis de ilusión con luchas verdaderas La sabia paz del hombre de simple ingeniería Son los soldados infernales del bastión de la alegría Y otra vez vuelven a ir Y resisten, resisten a ese mar ciego Sordo que los quiere ahogar Y empujan, construyen los diques de aire Para inventar la felicidad La paciencia se esconde entre el cemento cobriculado Y se ilumina con los ojos de los chicos Que van corriendo detrás de un mundo Al que patean contra la pared Esos sentinelas en la vereda partidas Acomodan el sentido del viento con un saludo Y festejan la coreografía De todos esos perros perdidos En la plaza del encuentro Mi barrio es una pausa otoñal Donde se inventa el tiempo Y se anestesian sin preguntar Para empezar de nuevo El hombre cree en el hombre Para seguir viviendo Y se refugia en la esperanza Que lo alienta en el silencio Y otra vez vuelven a ir Y resisten, resisten A ese mar ciego Sordo que los quiere ahogar Y empujan, construyen Los diques de aire Para inventar Los diques de aire La felicidad Y resisten, resisten A ese mar ciego Sordo que los quiere ahogar Y empujan, construyen Los diques de aire Para inventar La felicidad Mi barrio es una flor Que brote entre las piedras Que brote entre las piedras Amor 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 Amor